1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, onzi Besando solo y veo close y Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero apreciar Hácelo después de fumar No tengo una tabú No tengo una tabú No me esconden No hay No hay Es que me gusta todo de ti No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Easy No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso All she wanna do is just Just, 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 just Cambia el paso 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 All she wanna do is just Just, 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 just Su vida está mejor ahora sin él Sabe que su cadera no le fallan No necesita nadie pa' estar bien Ella no falla, ella no falla Baile, tú quieres baile Yo estoy pa' dar Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Mata la liga, pastilla normal Hacemos un video y nos vamos a pirar Baila morena Combinamos como mar y arena Tú te luces y luces la prenda Es tu mi life Espero que entiendas El ojo de tus troncillas me enamora Te ves y pasan las horas